Cuenta la leyenda que en 1988 y después del éxito de Depredador, John McTiernan buscó de nuevo a Arnold Schwarzenegger para protagonizar una curiosa película de acción. Al rechazar el papel, el director buscó a Stallone y hasta Harrison Ford. Finalmente, el peso del protagónico sería de un casi desconocido actor de TV, un tal Bruce Willis, y la película sería con el tiempo una de las mejores del género de acción y, por qué no, también del navideño. Bueno, hablemos hoy de Duro de Matar. John McTiernan es un policía de Nueva York que, debido a las fiestas navideñas, decide ir a Los Ángeles a pasar unos días con su esposa e hijos sin imaginar que en Nakatomi Plaza, el edificio donde trabaja Holly, será secuestrado por una banda de terroristas que pondrán a prueba todas sus habilidades. En una carrera contra el tiempo, John deberá salvar su vida, la de su mujer y el de decenas de rehenes con todo en contra y sin zapatos. Die Hard es considerada por muchos como la mejor película de acción de la historia y, aunque no estoy de acuerdo, las pruebas no faltan. El suspenso que genera, combinando con las increíbles secuencias de acción para la época, además del increíble carisma del héroe y la frialdad del villano encarnado por un delicioso a la Krugman, hacen que no solo quedes expectante de la trama, sino que además sientas preocupación por los personajes y por momentos impotencia al no poder hacer nada por ellos. A lo largo de más de 30 años, los cinefilos han hecho debate alrededor de la misma cuestión. ¿Es duro de matar una película navideña? Y aunque con el tiempo ha habido muchos argumentos a favor y en contra, lo cierto es que la respuesta está en cada uno de nosotros. Esta película no solo adopta los clichés de la acción de los ochentas de una forma original y fresca, también refleja los valores de la navidad como lo son la esperanza y la unión familiar. Así lo vemos en la lucha de McLean por mantener a su esposa a salvo a pesar de que su matrimonio está al borde del colapso. O en Holly, al querer alejar a un reportero inescrupuloso de sus hijos, así como la amistad y el amor por personas que no conoces como la relación de John y el sargento Al Powell. Sin dejar de lado los clásicos villancicos y la exquisita Let's Know de Pouncebone Row. ¿Todo de matar? Se convirtió por derecho propio en todo un referente de la acción y la navidad en el cine. Un referente con cuatro secuelas y el mismo número de nominaciones al Oscar. Una cinta que nos demuestra que las películas navideñas no tienen que ser todas comedias ni tratar de la familia como tema principal, sino que pueden mezclarse con otras propuestas sumamente disfrutables. ¿Y tú qué piensas? ¿Es duro de matar una película navideña? Déjanos tus comentarios y recuerda que también puedes darle like y compartir este video si es que te gustó. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y esperamos verte por allá. Cosmo Movies te desea una feliz navidad y próspero año nuevo. Hasta la próxima. Cosmo Movies